Si un día, si un día tú me enseñaste a amar ¿Por qué coño, por qué coño no me enseñaste a olvidar? Dejé que se fuera el último tren Que me alejaba de ti Dejé escapar la soledad Que me acercaba a ti Enséñame a vivir sin ti Enséñame a estar sin ti Yo quiero, yo quiero aprender a vivir sin ti No quiero más sufrir por ti No quiero yo vivir en ti Yo quiero hoy volar sin ti No quiero más, no quiero más Más de ti Más de ti Hoy yo sé que ya no sé vivir Hoy yo sé que no aprendí a vivir Que tú me acostumbraste tanto a ti Amor Enseñame a vivir sin ti Enseñame a estar sin ti Yo quiero, yo quiero aprender a vivir sin ti Enseñame a vivir sin ti Enseñame a vivir sin ti Porque coño no me enseñaste a olvidar Porque coño no me enseñaste a olvidar